María 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 La que yo amaría ¿En dónde estás? María 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 Mariquita mía Y con ustedes el piano de la dulzura de Narito ¡Ah, caray! ¡Bye! ¡Ah, caray! Todos cantan a una María María Cristina, María José Todos rezan a una María María Antonieta, María Canche Todos gritan a una María María Candelaria, María de Jesús María Elena, María Conesa María Teresa, María la O ¿En dónde estás? María 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 La que yo amaría ¿En dónde estás? María 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 Mariquita mía María 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 Gracias.